Estamos de regreso con más Patagonic Waters. El vasco, instructor de castelo, nos contará algunos tips para comenzar a practicar el arte de la pesca con mosca. Hola amigos, mi nombre es Claudio Huerta, se me conoce así como el vasco. Muchos de ustedes piensan que la pesca con moscas, si no logramos unas distancias de 25 o 30 metros, no vamos a poder pescar. No es tan así. Los peces están mayormente en la orilla. Estoy hablando de lo que es la pesca en mi mamá Patagonia. Entonces, es altamente recomendable aprender a manejar lanzamientos cortos, porque la trucha está más cerca de lo que ustedes creen. Existen distintos estilos de lanzamiento, con los cuales se pueden cubrir todas las instancias que nos ofrece el terreno al momento de querer acercar a nuestra mosca a la trucha. Eso se llama, en la que regamos querido, presentar la mosca. Los lanzamientos, los esenciales, los que necesitamos, son tan solo 5. Roll cast, le van detendido, falso cast, falso cast a distancia, que si bien no es un lanzamiento que vamos a usar muy a menudo, es indispensable para el principiante aprenderlo, porque le hace mucho más fácil aprender el último lanzamiento que es por ahí el que más complicadito puede haber, que es el lanzamiento que es el lanzamiento a distancia, el doble tirón o double howl, como se lo conoce en inglés. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado que la pesca con mosca es difícil para una elite. No es así muchachos, esto es muy simple. Requiere simplemente de que le pongan garra, de que le pongan ganas, pero es fácil de aprenderlo. Cuando ustedes alguna vez intentaron subirse a una bicicleta, dijeron, esto es imposible, me voy a matar. ¿Vieron qué fácil que es? Con esto pasa lo mismo. Puede resultar difícil al principio, pero ánimo, todo se logra. Primer lanzamiento, roll cast. Es un lanzamiento que se ve así. Traigo suave hacia atrás. Hasta ahí, hasta que mi antebrazo choca con mi bíceps, el codo caído abajo, para que esté cómodo, suelto. La línea me pasa por detrás. Y ahora pegamos un golpe hacia adelante. Pego el golpe. ¿Por qué traigo suave hacia atrás? Si tengo obstáculos a mis espaldas y hago esto, voy a terminar enredado en esos obstáculos. La idea es evitar, supongamos que hay una arboleda, ¿sí? La idea es evitar enredarnos ahí. Hay ciertos detalles a cuidar. No hay que quebrar la muñeca. Si yo hago esto... La línea me cayó aquí nomás. No da resultado. La energía que le queríamos entregar a la caña. No se la dimos. Entonces el lanzamiento se vio como se vio. Cayó todo mal. La muñeca tiene que estar firme. Traten de lograr siempre en este lanzamiento, esta postura en la que caben cuatro dedos aquí. Voy a poner para allá, para que puedan visualizarlo mejor, aparte por el tema del viento. Observe. Ahí. Cuatro dedos. Y desde ahí, voy con el golpe hacia adelante. Allá. Así de simple. Traigo. Y ¡pum! Vamos a hablar un poco de esto de la empuñadura de la caña. Existen distintas maneras de empuñar la caña. ¿Cuántas? Todas aquellas maneras de las cuales cada uno de los pescadores desea agarrar su caña. Hay quienes la toman así. Hay quienes la toman así. Hay quienes la toman así. Yo la tomo así. Esta empuñadura es altamente aconsejable porque la usamos muy a menudo. A diario la usamos. Así tomamos la llave del auto. Así tomamos un destornillador. Así tomamos el cuchillo para cortar el lazado. ¿Cómo lograrla? Simple. Pongan el brazo recto. Con el dedo mayor en línea. Con mi entrebrazo. Tomo la caña. Y apoyo la parte baja del grip. ¿Qué es el grip? Esto es el grip. El agarre. La parte baja del grip. La apoyo en el talón de la mano. Y la parte alta del grip. En el nacimiento del dedo índice. Y cierro mis dedos. Sorpresa. Cuatro dedos. No valía. Acostúmbrense. Es muy aconsejable aprenderlo. En la próxima. Pasamos a otro estilo de lanzamiento. Que estimo les va a gustar. Y mucho. Nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.